Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Perú, Latinoamérica, todo el mundo, nuevamente aquí estoy en mi programa de Made in Perú, soy Miguel Spiderjack, perece en Facebook, en YouTube como Spiderjack y en mi página oficial de Facebook como Made in Perú by Spiderjack. Bueno señores, en esta oportunidad pues antes de presentar la figura, el próximo video trataré de hacer un gameplay, no de Xbox ni de Playstation, no, sino de un juego de celular que se asemeja, no, bueno, no se asemeja en nada, pero tiene algunas referencias de One Piece y sería bueno que lo vieran si les interesa descargarlo, bueno, yo lo tengo para iOS, no sé si existirá para Android, pero sería bueno que lo chequen a ver si les parece interesante, bueno, mucho bla bla bla, próximo video, tal vez gameplay, pero ya lo saben, va a ser de We Are The One Piece, ok, la figura de esta semana es Nefertari BB, la versión Van Presto Flag Diamond Ship, código B, ahí está, como la imagen de BB, BB aquí, BB aquí, y algunas fotos de BB, y arriba pues tiene su sticker de la Toya Animation dorado, y abajo pues algunas advertencias, bueno, eso es todo, unboxing. Muy bien, vamos a abrir la cajita a ver qué nos trae, es la número 71.406, una más del montón, miren, como ven, relleno de aire, papitas Lice, te están haciendo la competencia, papitas Lice o Lice, como le quieran decir, vamos a ver, voy a poner ahí, para que se aprecie mejor, y aquí está BB, partida en dos, wow, y su base, vamos a ver poco a poco, a ver qué nos trae. Bases así son las que me gustan, no ocupan mucho espacio, pues si ayudan a sostener la figura en pie, ya que van prestas en figuras que a veces no están muy bien estabilizadas, ahí está su pivote, y es de color negro, muy bien, bonito. Siguiente punto, es las piernas o del lower torso, bueno, ya ustedes saben, ya está venido con su plástico protector, vamos a enfocarlo ahí, coño, sal ya, voy a chequear sus piernitas, ala, ahí está. Como lo pueden ver, ahí está de cintura para abajo, tiene una pañoleta azul, como cinturón, un shortcito negro, una pistola antigua en la pierna derecha, una especie de media de invierno de color azul, una rodillera aquí de color negro, las botas negras totalmente, casi está la rodilla, con sus pasadoras ahí se puede apreciar, espero que sí, y por detrás, pues, ahí sus nalgas bien formaditas, en los dobleces del short, que más vemos sus botas con estos tacones, muy bien. Y ahora pasemos a la última parte de esta figura, y la más importante, porque sin esto no tenemos a Vivi, ahí la tienen a Vivi con su cabello amarrado por detrás, con su mismo cabello, mejor dicho, color celeste, sus ojos algo serios, no está sonriendo del todo, tiene un solo guante de cuero en el brazo derecho, en la mano derecha, y la otra mano, pues, está sin nada, las uñas tampoco están pintadas, sus senos ahí se le ve bien. Uy, yo al principio al ver esta figura, me había desanimado que no era la más llamativa de todas, pero al tener, pues, esta parte de los senos, mostrándose con estas ligas aquí en los botones, pues, ya cambié de parecer, los botones están dorados, la parte superior, pues, está con dobleces, está muy bonito, no sé si es camisa o chaqueta, por detrás es de color negro también, es una camisa muy bonita, sí, es camisa, ya lo vi, y su ombligo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ensamblar esta figurita, y aquí se ve, pues, parte de lo que es las nalgas y el final de la columna vertebral. Vamos a ensamblarla. Bueno, como lo pueden ver a simple vista, de cintura para arriba se ve bien, no tengo ninguna queja, pero de cintura para abajo, pues, ese problema, como que no está muy coqueta, no es una pose muy sensual que digamos, pues, eso es lo que desanima. En realidad, pues, al verla ahí armada, sí pienso que no es la menos llamativa de las tres que ha salido hasta el momento, porque, se ven, la primera fue Nami, la segunda fue Reiju, y ahora, pues, esta viví, solamente la parte de cintura para arriba se ve bien. Vamos a darle la vuelta. Y, bueno, por detrás sí se le ve bien. Ahí sí no tengo ninguna objeción, el problema es solamente por delante. Así que vamos a pasar a la medición de esta figurita, a ver si se compara igual a las otras, aunque no puedo hacer comparación de tamaños, ya que ya casi todo está guardado, o digo, empaquetado, falta solamente guardar. Vamos a ver la medición es... 24 y medio centímetros, señores. Casi toda la línea de Van Presto, o la de Flag Diamond Ship, pues, tienen casi el mismo tamaño. Así que, son las únicas que son un poquito más grandes, pues, ¿quién será Reiju en esta línea? Porque todavía no sale Hancock, ni tampoco sale Robin. Pero, bueno, pues, eso sería todo conmigo y todo con ustedes. Espero que les haya gustado este tipo de revisión. Espero su gentil apoyo suscribiéndose, compartiendo, dando like. Ya saben que cualquier duda, pregunta, inquietud, no duden en escribir a mi Facebook, que ahí me conocen como Miguel Spider Jack Pérez, en YouTube como Spider Jack, y mi página oficial de Facebook como Medium Perú by Spider Jack. Ya será conmigo este otro momento. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau. Chau.